Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, con ganas de bailar. Sí, eso, eso, eso esperamos nosotros. Esta noche ya que está medialada, bailar toda la noche. ¿Quieren bailar con las 5 de la mañana o no? Eso, donde las chicas solten arriba, la mano y no. Arriba, arriba, arriba. Eso, las mujeres casadas, ¿dónde están? Los hombres solteros, arriba, arriba, ¿dónde están? Los mandoneados. Para empezar nuestro show, queremos un pequeño detalle. Yo digo charro, ustedes dicen te lo maco. ¿Ya? ¿Les parece? Yo digo charros, charros, charros. Y esto suena más o menos en los timbales, Nacho Drones. ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, no! ¡Charrarararar! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, marcial! ¡No me dice! Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Que se pasa mi chulita Ella no me dice la, ella no me dice la Solo una solicita ¿Cómo? ¿Cómo te dice? Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal Le hago una brindadita, pero con cuidado Ella no me dice, ella no me dice la Solo una solicita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la carita Que me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Chacando, 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 chacando El grito, el grito, el grito, el grito Y para que tu madre, mi lo goce, mi gente Que nos baile el chote, chile Los charros, el papá Y draco Baina, baila, baila Y como anoche Y cuando las frías de mansión Cuando falta por mi lado Mueve bien la carita ¿Cómo? Como? Que me sube la presión Mi cuñada muy bonita Huepa, huepa, huepa Y la palma hacia arriba, arriba Palma, 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 palma Sí, 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 sí Eso Baila, baila, baila Y goza, goza Con los charros es otra cosa Ayete, a mi doctor me lo decía Ayete, que mucho yo no duraría Ayete, que mucho voy a decir abuelo Ayete, y ahora me siento como nuevo Y como dice Ay, 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 no se me hagan morir Ay, 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 que me dé componer Ay, 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 no se me hagan morir Ay, 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 pues te estoy aquí toda Arriba, arriba, arriba Y la palma hacia arriba, arriba, arriba Palma, 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 palma Sí, 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 sí No vete a la mujer, estoy en el corazón Ay, 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 cómo en el corazón Ay, 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 ay yo Soy soltero y hago lo que quiero Soltero con la mano arriba Y un grito, un grito, un grito Eso, seguimos volando, seguimos gozando esta noche Un poquito que recién comenzando Cantando motores, corre Sochi, baby Y dice, y como dice, así es Y se viene ese gallito Ay, mi lindo Como te dice, el gallo enamorado Fue, fue, fue Y estamos, como dice Porque yo se enamoró pertinamente Una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente Que a las patas le cantaba con la luna Ese pato que se había puesto celoso Se metió en el corral de las gallinas Y decía, el tigaño me la pan Con todas las gallinas Y solito se quedó El gallo premió a nadar Y la pata que amenó El gallo premió a nadar Y la pata que amenó La de la cua cua La de la cua cua La de la cua cua La de la cua Guepa, 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 guepa Nothing's a river, a river, a river ¡A Ha done, ha done! ¡vida! ¡ dużo수가! ¡Y donde te da todo ser eso está! Arriba, bolito, arriba, bolito ¡Woo-woo! Y el grito de la chipilla Seguimos, seguimos, seguimos Nachito Suéltala, suéltala, suéltala Seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la gente insulte en esta noche Arriba, arriba, eso, vamos a volar esta noche, vamos a volar todo el mucho más Y esto solo más o menos, Aspen, 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 Aspen Y venga, 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 venga Y las manos arriba, venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos al baile! ¡Que sube en ese teclado! ¡Pula, pula! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, estamos con Patricia! Soy de mar y puma Soy de este lamento Soy una plomita Soy bachurita Se arrete el viento ¿Cómo te dice? Cuando viene al mundo Se le pasó presión Yo nací llorando Hoy desde entonces Vivo llorando Vivo llorando ¿Qué dice? ¡Vivo llorando! Vivo llorando Con desierto Con desierto Buscando, dicha, buscando, dicha contra el ocaso Buscando, dicha, buscando, dicha contra el dolor ¡Vivo llorando! ¡Vivo llorando! Y una plumita más de baturita, que lleva la jidez Que va volando, que va volando, con desierto, con desierto Buscando dicha, buscando dicha contra los gatos Buscando dicha, buscando dicha contra el dolor ¡Eso! Vamos arriba, 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 vamos, vamos, vamos Y vamos arriba, 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 vamos, vamos, vamos A ver, a ver, ¿cómo están? Bien, ¿quieres seguir bailando? Sí, quiero hacer la pregunta del millón ¿Quién manda a la casa? Ella, la más bella, que es una estrella Será verdad Que alumbra mi camino Y así no tropiezo, eh A ver, ¿qué va a ser la prueba esta noche? Y el grito de las mujeres ¡El grito de las mujeres! Ahí está la chiquilla, baby Y el grito de los hombres ¡Au! 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 Porque esta noche vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando, chiquillos Para todos ustedes presentes Queremos agradecer al alcalde A la universidad Muchas gracias por la invitación Agradecido totalmente por estar acá Una vez más En Perú a Marcio Y sigamos bailando ¡Correcto! Y no más baby Y seguimos Y como dice Así es, así es Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo Que tuve que lo di Y ahora te tiegas a escucharme No es gusto, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras, qué triste pensar Que tú lo conmigo jugabas ¡Vamos, como dice! Quisiera saber que tu amor se acabó ¡Calabón, por favor! O si existe alguien más quien te quiera ¡Vamos, como dice! Yo te dejo el camino y me voy Intentando de hacer lo que quieras Ya hablo, pero si verás quién soy yo ¡Ja! Yo que al fin dice adiós Sin problema ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los charros! ¡Dilu, Paco! Que quieras saber que tu amor se acabó No te diste alguien más que no te quiera Yo te dejo el camino y me voy Pintando de hacer lo que quieras Y ahora te verás y verás que soy yo Y el que al fin dice adiós sin problema Y la forma salida y el aparito arriba Sí señor, para vos Yo que todo te lo di mi amor ¡No acabas la porca! ¡Fuerte el aplauso! Que pase la modelo Como dijo don Francisco Ya no va Hay un acople pequeño por ahí Pero ya se va a arreglar compadre Seguimos compartiendo, seguimos bailando Seguimos pasándolo bien Junto a los charros de Lumaco En esta linda localidad de Tirúa Así es ¿Dónde la gente enamorada de esta noche? Quiero saber, la gente enamorada Ría la manito, ¿dónde están? Eso Quiero ser entretenido esta noche Lo quiero ser invitar A toda la gente reciente Ahí está, para ti mi amor Un temita muy especial Para ella, la más bella Exacto Por supuesto, baby Quiero todos los celulares Listerna arriba Eso, para que sea bonito Como viña Esto suena más o menos suavecito, Marcio Para toda la gente enamorada Esta noche Suavecito, suavecito Suavecito, 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 suavecito Y baila, 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 baila Cuando la gente enamorada Cuando los charros es otra cosa Por ahí, mi amor Quiero ser contigo Como la gente enamorada de aquí En la palabra ¡Sus격! Si me le dañe, baila, baila, baila Y me lo hay en la palabra Cuando los charros es otra cosa ¡Mirajor! ¿Cómo dices? ¡Mamá, Tomás, Dios! ¡Como! ¿Cómo olvidar de amarte como naces? ¿Cómo dices? Siempre quise en mi mente qué voy a hacer ¿Cómo olvidar si llamas mías? Siempre en mis brazos te dormían Voy a pedirle adiós ¡Como! ¡Como! Calme mi dolor ¡Venga, vamos! ¡Como dices! ¿Cómo olvidar de amarte como mi amor? Si aún por mí suspira mi corazón ¡Como! ¡Como! ¡Como dejar de amarte ahora! ¡Como tientas y calvo ya! ¡Como quisiera verte! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Una vez más! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga, Tiro! ¡Venga! ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida con vos? ¿Cómo se mata el gusano? ¡Ay, ay, ay! Creo que acá hay muchas chicas valientes en el tirúa, Davey, ¿no? Así dice A ver, que levante la mano todas las chicas valientes de esta noche ¿Dónde están? ¡Ejale! ¡Ahí está la chiquilla! ¿Están valientes esta noche, ah? ¡Ay, ay, ay! Vamos a matar el gusano ¡Eso es tirúa, compadre! ¡Ya no más! Vamos a seguir, Pililo ¿Qué tenemos, compadrito? Oye, Marcio Cuéntame, a ver Y para todos los borrachos de esta noche ¿Le dejamos terminar? ¡Ah, ya! No, aquí no hay gente borracha La gente que tiene sed La gente que toma, toma porque hace frío También, sí Y dijo, yo voy a tomar para el frío Y resulta que después estaba de abajo el mesón Menos más que era para el frío En la mesa de rincón terminó Sí, correcto ¡Ya no más! Vamos con ese lindo tema, amigo Davey Por supuesto Porque esta noche ¡Ando de borrachera! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos! ¡Ando de borrachera! Mucho me critican porque ando de borrachera Eso yo lo hago porque no tengo su amor Poco que te muestro todita en la noche entera Porque no consigo olvidar su gran dolor Mucho me critican porque ando de borrachera Eso yo lo hago porque no tengo su amor Poco que te muestro todita en la noche entera Porque no consigo olvidar su gran dolor Y ando de borrachera ¡Ando de borrachera! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a 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 bailar. Y ando de borrachera, toda la nochecerá, no tengo quien me quiera, viva la borrachera, y ando de borrachera, toda la nochecerá. No tengo quien me quiera, viva la borrachera, y ando de 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 borrachera, y Y Lujaco. Y arriba los manitos arriba, arriba los manitos arriba, arriba los manitos arriba, arriba los manitos arriba. Y se, 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 se. Mucho se, 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 se. Ay, 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 periante. Muchísimas gracias de noche. Vamos a seguir gozando. Ya no vas a ver, por supuesto, compadito. Seguimos compartiendo, seguimos bailando, seguimos pasándolo bien. Con este margen de público, impresionante, compadito. El grito de tirúa esta noche. Y el grito de la soltera. Ay, ay, ay. Que solterita esta noche. Ay, hombre. Así también como los chas. ¿Cómo te dicen? Chas, baby. Pongámosle, compadre. Suéltala, Nacho. Y como de sex. Así, a sex, sex, sex. Ajá, ajá. ¿A quién no le gusta esto? Al Roja. Al Rigo. Ajá, ajá, ajá. Y baby. Lejana. Y estamos. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice la canción? A quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? ¿Y a quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? Anoche en un sueño, tú me diste un metro. Y anoche en un sueño, tú me diste un metro. ¿Y a quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? Y a quién, y a quién, y a quién le gusta esto ¡Esto! ¡Santando, santando! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, cómo va! ¡A quién no le gusta eso! ¿Cómo le sé? ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¿Para dónde le gusta esto? ¿Cómo le sé? ¿A quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? ¿Y a quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? A los besos tuyos, tú le doy tu presión Y a los besos tuyos, tú le doy tu presión ¿Y a quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? ¿Y a quién, y a quién, y a quién no le gusta esto? ¡Esto! ¡Mira cómo se arriba, cómo se arriba! ¡Esto! ¡Vamos arriba, eso! ¡Vamos arriba, eso! ¡Lonrismo, grito! Baila, baila, baila ¿Cómo suena ese cordeo? Y nos vamos Y ahí nomás Seguimos, seguimos compañeros Vamos Nachito, suelta la Nacho Vamos a ver esos timbales ¿Cómo suenan esos timbales sabrosores? A baila, a baila, a baila, a baila ¡Eso! ¡Ay Nacho, suelta la cabrón! Oye, eso que tiene solamente 19 años Y eso que ayer no más ganó la batería que será mañana El más chiquitito de brumo A ver, roja la chica, suelta la arriba de los manitos Y arriba de los manitos, arriba Arriba de los manitos, arriba Arriba de los manitos, arriba Arriba de los manitos Y otra de los chicos, suelta la ver Suelta la con la mano de arriba 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 Y seguimos bailando, seguimos cantando esta noche Lleno de éxito Y nos suena más o menos Así, así lo vamos Y suena y dice Así, 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 así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Manuel! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! No puedo con ella, mamá, no puede, no con ella Que no puedo con ella, mamá, no puede, no con ella Que no puedo con ella ¡Eso, Manuel! ¡Eso, Manuel! Mamá, que me regala a ti mi musculita de barro Pa' qué puedo ver de Chile Pa' qué me hiciera el milagro Mamá, que me regala a ti mi musculita de barro Pa' qué puedo ver de Chile Pa' qué me hiciera el milagro ¡Mamá, no puedo con ella! ¡Mamá, no puedo con ella! Se rompe el paro, 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 parolito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y va a bailar, a bailar Puglia, puglia, puglia Que no sabrosona viejo Como dice En el parque de una planta donde había un parolito Ya lo grababa en la pareja cuando se la pamecido Y un muchacho enamorado que andaba con sopacito Y donde todo apagado se rompe ahí el parolito Como dice Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, el paro, el paro, el parolito Y dice Para el parolito Papaparolito Paro al parolazo Papaparolazo Para el parolito Papaparolazo Papaparolazo ¡Y nos vamos! ¡Se acaba la cumbia! ¡Un ritmo, por favor! ¡Y nos vamos! ¡Se acabó! ¡Buenos abrazos, mami, cuate, viejo, no más! ¡Muy bien bailado! ¡Muy bien bailado, viejo! ¡Y el que no baila, se siente, mi guayo! ¡Bravo! ¡Muy bravo! ¡Ya no va, compadre! Seguimos poniéndole bueno, como todas las noches. Eso es lo que tenés. Ya vení, ¿lo que tenemos, compadrito? Para todas las palomitas mensajeras de esta noche, Marcio. Toma blanca, palomita, mensajera, todas las palomitas. Mira cuántas palomitas esta noche, David, hombre. ¡Uy! Parece un jardín de rosa. Un jardín de cableles. ¡Todas bellas y hermosas! Hermosísimas. ¡Bella como una estrella! ¡Déjate! ¿Cómo te dicen, Romero? ¡Pablo Neruda! ¡Está cagado, Pablo Neruda! ¡Ya no más! Vamos a seguir entonces con ese lindo tema, amigos. Pililo, por supuesto. ¿Cómo se llama? Para todas las palomitas mensajeras de esta noche. Palomitas mensajeras, porque hay otras palomas. Está la paloma blanca y guapo, compadre. Tantas palomas, vos no. Ya. Entonces, para las palomitas mensajeras de esta noche, esto suena así. ¡Suéla, dice! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi palomita, baby! ¡Vuela por el aire, compadre! ¡Vuela por el aire, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no se te vaya de ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para todas las palomitas mensajeras de tu hoy acero! ¡Pale, sí! Paloma, palomita, mensajera Si quieres que te cuide, que te quiera Volando y de veras hasta mi mamada Paloma, palomita, mensajera Tu casa es chiquitita y muy bonita Y tiene su jardín pequeñito De flores arrastradas y muy bonitas Paloma, palomita, mensajera Ya está en tu vuelo, paloma, blanca Ya está en tu vuelo, paloma, mensajera No te detengas, mi palomita No te detengas, si no quieres que yo muera Arriba, 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 manito, arriba Póngalo, póngalo, póngalo Páilalo Para todas estas palomitas, mensajera, viejo Y de turismo también, mi amor Póngale mi cuate, viejo nomás Y que suene si te clavo, palomita Y si te quedo su corazón Rápida Y que suene si te clavo, palomita Tú casa es chiquitita y muy bonita Y tienes su jardín pequeñito Sí, chiquitito Por esto, mi nena, tu palomita Paloma, palomita, mensajera ¿Cómo le dice? Ya está en tu vuelo, paloma, blanca Ya está en tu vuelo, paloma, mensajera No te detengas, mi palomita No te detengas, si no quieres que yo muera Y seguimos con las palmas arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Que siga el hueleo Que siga la huelea Ay, que son golosos ¿Cómo te dicen? Eso es lo que te dicen Suelta el anacho, suelta el anachito Y como dice, así es Sí, sí, sí Eso te duele Y la paloma blanca Y esa palomita Y eso, tuve, tuve Baila, baila, baila Y ya está ¿Cómo te dicen? Para me llenaba en una torta Para me llenaba en una torta En un piquito de una paloma ¡Uh! ¡Uh! Para el chiste que siempre es fumo Para el chiste que siempre es fumo Y lo que piensamos tu persona ¿Cómo te dicen? Estoy llamado a mi gelite Estoy llamado a mi gelite Porque me tienes abandonado Más pronto van a quererte Así dejes de trabilar Como mi gelite Como te dicen Para la paloma blanca Para la paloma blanca Es la noticia de mi gelé Quiero mi matitud, cariño Pero te quiero No me llenaba en una torta Como, como Para la paloma blanca Para la paloma blanca Es la noticia de mi gelé Que yo lo llenaba en una torta Que yo lo llenaba en tu cariño Que no poqu Aussie es fumo No me llenaba en una torta Soñando pues a tu boca Hey! 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 He! Hey! Hey! Ha! Hey! Hey! ¡Muy de ti! Hey! 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 Che! Hey! Hey! Ja! ¡Bando a la panamita blanca, viejo! ¡Como a decir! La blanca, patoma blanca, es menos dicha de mi querer Quiero mi voz y tu cariño, no quisiera tomar tu querer ¡Como a decir! La blanca, patoma blanca, es menos dicha de mi querer Quiero mi voz y tu cariño, no quisiera tomar tu querer ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se la habló! ¡Se la habló! ¡Se la habló! ¡Se la habló! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi familia! ¡Muchas gracias a su rebueno, mi chiquita! ¡Y nos vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Se acabó! ¡Chao, chao, chao! ¡Jamiro! ¡Muy bien bailado! ¡Chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! Ahí estaba la presentación de Marcio Tolosa y los charros de la comuna de Lumaco Pero qué lindo, qué lindo amor, qué linda la gente Oye, pero la he bailado toda querido Marcio No, que la bailaste toda compadre Oye, la estaba bailando y yo sé que muchos admiramos el talento, la música de este gran intérprete Y por supuesto también ahora compositor Oye, chiquillos Oye, pero no escucho nada Oye, en Viña regalan gaviotas así por así y ustedes ni siquiera nada Oye, ¿y este? ¿Para quién es? Para Marcio ¿De parte de quién? ¿De quién? Ah, Antonella Damarín 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 Marcio, mira, te dejaron este regalito acá Antonella me dijeron, Damarín Ahí está ¿Ya, chiquillos? ¿Quieren seguir bailando? A ver, el grito de todas las mujeres Y el grito de todos los machos Ya, chiquillos, algo que se escuche hasta la comuna de Lumaco, pero griten fuerte Los Charros Los Charros Ya, chiquillos, sigamos Marcio Correcto, así no vas, amigos, porque el público lo ha pedido Vamos a hacer unos temitas más, por supuesto Pero quiero que el público, pero quiero que el público esté prendido ¿Dónde está ahí? Rigo Vamos a hacer un temita para toda la gente presente Pendiente Pendiente una grabación Ah, pero no te di el... No te di la clave, así que no me puedes grabar Ponele tu carita Ya no más Ponele tu carita Ponele tu carita La huella Vamos a hacer un temita para toda la gente presente Y con cariño Para todas las flores de esta noche Esas flores hermosas de Tirúa Mira estas rosas Claveles hermosas Cuenta, invitamos una especial para todas las mujeres presente en esta noche Si uno, Marcio Ya, pero antes de todo yo quiero que el público esté prendido Antes de pensar esta linda canción que dice Las flores de tu florero Con todas esas flores Y le vamos a pedir todos juntos Gritando Como que estamos en Viña, compadre Pero estamos en Tirúa Que casi es lo mismo Pero no igual Vamos a gritar todo el público Charros 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 Charro Todas las manitos arriba Como dice Suelta la pilila Suelta la pilila Suelta la pilila Las flores de tu florero son como tu demonita Y bienito las mujeres Suelta dice Y baila, baila, baila Y goza, goza Manuel Con todas esas flores de tu amor Las flores de tu florero Y bienito Como dice Las flores de tu florero son como tu demonita Como dice Pero que bonito muere En medio de tu rapida En medio de tu rapida Pero que bonito muere Y cantamos de gente linda Como dice Primero las flores de tu florero Primero las flores de tu florero Luego las llenas de flores Si te gusta darme el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta darme el beso Y la palma es arriba Riva la manito arriba Riva la palma Pum, pum, pum La palma Las flores de tu florero son como tu demonita Pero qué bonito vueles en medio de tu ramita En medio de tu ramita, pero qué bonito vueles Baila mi amor, como anoche, como noche Y seguimos Primero con tres floreros, luego lo llenamos de floreos Si te gusta darme el beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero Si te gusta darme el beso Arriba la manito, el grito, el grito Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a hacer una entrevista más Con mucho gusto, toda la gente presente en esta canción se llama Charros para el rato No te mueras Charros No te mueras nunca Charros Charros Más de 18 años en los escenarios Porque el público lo ha pedido Nuevamente En tirúa Los charros de Lumaco Y dice ¡Los charros, saca, saca, saca! ¡Baila, baila, baila! ¡Hey, hey, 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 hey! Baila, baila, baila Baila, baila Con las botas arriba de arriba Marito de arriba de arriba Arriba, forro, 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 forro Somme, levando a基本 Y por caixado Caixado el paladar Hoy he venido a buscarte porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Ay, con el pecho partido por tu coñalada Con el alma destrozada de tanto llorar Pero trate de estar siempre con un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cañar Ay, 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 tenemos fiesta para rato con los charros del bumaco Con ese estilo zumo y campo bailando sin parar Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato con los charros del bumaco Con ese estilo zumo y campo bailando sin parar Para celebrar Arriba, 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 arriba ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Báinalo la soltera! ¡Para que no jueguen! ¡Y lo gocen, mi gente! ¡Ya nos van a dejar que chile! ¡Los charros! ¡El Lumaco! ¡Como dicen! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos fiesta para rato con los charros de Lumaco! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Para celebrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos fiesta para rato con los charros de Lumaco! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Para celebrar! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Y arriba la manito, arriba! ¡Arriba la manito, arriba! ¡Arriba la manito, arriba! ¡Te la grado, te la grado, te la grado! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchas gracias, mi gente linda! ¡Muchas gracias! ¡Y ahí nos vemos! ¡Muchas gracias por el apoyo! Sin ustedes no somos nada Muchas gracias mi gente Y los vamos Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy calvos Bailan todos sin parar ¿Cómo dice? Para celebrar ¡Aviva, aviva, aviva! Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy calvos Bailan todos sin parar Para celebrar ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Ahora sí que los vamos Muchas gracias mi gente Chau, 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 chau Bendiciones a cada uno Y que pulguen a sus casas Muchas gracias Chau, 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 chau Y los vamos Pero volveremos Con mucho más ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Y los vamos! ¡Rico, se acabó! Chau, 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 chau ¡Chau, chau, 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 chau! Y tuvimos fiesta para rato Con los charros de Glumaco Gracias, Marcio Gracias a tu tremendo equipo Y por supuesto Gracias a toda esta gente linda Que corearon cada una de tus canciones Y por supuesto Bailaron Marcio ¡Gracias!